¿Qué pasa familia? Bueno, soy Zarkor y aquí os traigo un nuevo vídeo de Minecraft, la versión 1.5.2 y bueno, tengo esta versión porque se me estropeó la otra, no sé ni cómo, no sé qué pasó, pero bueno, lo siento por el lag, pero lo he tenido que hacer así y así es esta versión y tengo un ordenador bastante malo, ¿vale? Por lo cual voy a tener que cambiarlo dentro de poco y bueno, pues aquí os traigo este gameplay del Minecraft donde os enseñará a construir una casa aquí para el modo supervivencia, ¿no? Para cuando queráis construiros una casa más o menos chica, pero aquí os traigo un tutorial para cuando queráis, pues lo miráis el vídeo y ya sabéis cuál es la forma de hacer una casa, ¿vale? Para el modo supervivencia, yo lo voy a hacer de oro porque, bueno, pues me gusta mucho el oro y bueno, pues lo voy a hacer así, ¿vale? Espero que nos moleste, pero lo voy a hacer así, bueno y por cierto, dentro de poco voy a hacer un directo por tuit de LOL, ¿vale? De LOL con Ana y bueno, pues espero que os guste y bueno, pues eso, espero que os guste y que la haré con Ana y durará por lo menos dos horas, ¿vale? Por favor, estar allí en el Twitch para ver el directo que va a estar bastante guay, vamos a estar también con el noob de Héctor, que siempre es muy noob y bueno, pues hablo mucho y bueno, espero que os guste y nada eso Aquí, bueno, aquí estamos construyendo la casa ya, estamos construyendo la casa, venga, vamos Estoy construyendo la casa, a ver si la termino, vale Aquí vamos a poner la puerta, un poco situado mal Y bueno, aquí va la puerta, vamos con la puerta, venga puerta, ponte Vamos a ver, lo siento por el lag, ¿vale? Pero es lo que hay porque tengo un ordenador bastante malo de momento Pero como os he dicho antes, yo lo arreglaré, lo intentaré arreglar Porque este ordenador es más malo que una vieja en calzoncillos Y bueno, pues estoy diciendo muchas tonterías, ¿vale? No me digáis tonto Y bueno, pues espero que os guste el vídeo Espero que os sirva para vuestras aventuras, ¿no? En supervivencia Y espero que os guste Espero que os guste mucho Venga, vamos Vamos allá Es que tengo que cantar porque este vídeo sería muy aburrido Porque es muy chica Recordad que la casa, la casa es para Para el modo supervivencia, ¿vale? Que no es para 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 el modo creativo, ¿vale? Porque si no, no tendría gracia Pero lo estoy haciendo en creativo Porque ahora va bastante flojera, ¿no? Conseguir los objetos Y otra vez Y eso Pero no, no No tengo ganas Y por cierto Haremos dentro de poco Yo y Héctor Una nueva temporada Con Ana Como siempre De Novilandia, ¿vale? Espero que os guste la temporada Y bueno, espero que os guste siempre Y también muchísimas gracias Por ese millón de suscriptores ya Muchísimas gracias Ya, madre mía No sé ni cómo Pero muchísimas gracias Y por eso os traigo este tutorial Básicamente Que es una parte Otra parte del Especial del millón de suscriptores Y bueno, pues ya hemos terminado Con Con esta parte de la casa Y bueno Ahora Haríamos el techo, ¿vale? Haríamos el techo Que ya sabríais cómo hacerlo, ¿no? Supongo yo Y bueno El techo así Hasta así Pim, pam Y Pues así, ¿no? El techo Lo he hecho de oro Porque me gusta Como he dicho antes Y pues nada Espero que esta casa Sirva bastante Para vuestras aventuras Que tengáis en supervivencia No sé si esta casa Os servirá para un modo extremo Porque es que Esta casa no tiene mucha protección Y sin mucha protección No podéis hacer pues Lo que es el modo, ¿no? Ese modo Y los creepers Y todas esas cosas Pues os van a atacar Y seguramente perdáis Pero bueno Pero Esta casa Para el modo supervivencia Creo que sirve, ¿vale? Y bueno Pues ya estamos a punto De acabarla Y bueno Pues ya, sí Ya lo vamos a acabar Sí Ya lo vamos a acabar Y Bueno Pues espero que Os haya gustado este vídeo Y nada Espero que os haya servido Esta casa Y nos vemos en otro vídeo Adiós Nos vemos en otro vídeo